...de fondo estelar en nuestro programa Noche de Combates fue en la Federación Argentina de Box. Discúlpeme, ¿ese anunciador es Edgardo Coduti? El mismo, vea qué pinta, don Walter. Mire qué porte de tanguero, a ver. A cuatro grados se inventa el rincón rojo con un peso de 66 tiros, 250. 650, 6, 6, 250, de Capital Real, Fernando Diego Arguello. El mono Arguello. Así es. El auditor azul, representando a Mademena San Argentina con un peso de 65, 500, 6, 5, 500. Jesús Emiliano Burgo. Con el Coyac Silo y Señora en el rincón. Sí, Señora, el ex campeón argentino y sudamericano de los livianos. A ver. Allí están en acción entonces Fernando Diego Arguello con pantalón blanco frente a Jesús Emiliano Burgos. Box arroba y ESPN Deportes punto com. Uy, pero salieron a cruzarse con poco celo, diría 0-0 defensivo, Carlos. Un golpe bajo, conectó Burgos. Un golpe bajo y ahí está el árbitro Basile dando el tiempo reglamentario para que se pueda recuperar el boxeador de pantalón blanco. Conectó Arguello, dije, conectó Burgos. Son cosas que pasan. Sí, señor. Ya está recuperado el hombre. A ver que Basile... Claro, está bien. Basile le dice a Arguello que vaya a brincar. No fue demasiado pena o muy excesivo. Pero fue un golpe medio neto. El golpe existió. Esto no se puede decir. Bueno, a ver qué pasa. Bien con la derecha, ¿eh? Estos muchachos, como dijiste, Walter... Se están cruzando... Se están cruzando como si pelearan por la chica. Sí, señor. Muy bien que lo cruzó con esa contra Arguello. Sí, sí. Burgos se tira con todo, con la derecha extendida. El hombre de pantalón blanco. Muy desguardecido. Claro, esa es la historia también. Muy regalado, se puede decir. Puede decir, sí, sí. ¡Ah, mi hijo! Me dolió a mí, Gonzalo. Disculpeme que lo encimé. ¡Qué mano, eh! Usted lo venía cantando, don Walter. Seguía muy regalado, Burgos. La izquierda cruzada fue tremenda. No está bien. No está bien, ¿eh? Y esto se termina, ¿no? Y se termina. Se termina. Es más, yo no pensé que se iba a levantar, porque cayó mal. Mal. Un guapo, Burgos, ¿eh? Buena victoria del mono Arguello. Quisiera ver la mano otra vez, don Carlos. Y está para ver la nueva. Porque no la vio Burgos y casi que yo tampoco la vi. Fue una mano cruzada tremenda. Cuando pestañé el hombre ya estaba planeando sobre el cuadrilátero. Nos mandamos un amiguito a coro, ¿no? Sí, señor, porque nos generó una perplejidad ese impacto. Es una mano de opción, ¿eh? Mirar bien, mirar bien, ¿eh? Mirar bien, mirar bien. Impecable. ¿Otro ángulo? A ver. Ahí se va a ver mejor todavía. Ah, ahora qué regalado Burgos, don Carlos. Qué error cometió el bajar la derecha. Ni una pelota lo belisco es así. Bueno, viene el mono Arguello. Se ha recuperado. Luego de haber arrancado mal en el campo profesional, había perdido sus tres primeras peleas. Fernando Diego Arguello. A ver, Arguello. ¿Pensaste que se levantaba? La verdad que no. No pensé que se iba a levantar porque sentí que entró.